Estamos aquí en todo más todo con la espectacular Pamela, ¿qué tal es la organización de Marcolucci? La cosa que me encanta, esta divina discoteca, Marcolucci, está pasando la riquísima Halloween. Vemos que está full la discoteca, hay excelente, todo el mundo se está divirtiendo y compartiendo. ¿Tú vienes a mover el cuerpo, sí o no? Vemos a mover durísimo aquí con Marcolucci, gente guapa, les recomiendo chicos, ven a Marcolucci. Sí, escándalo. Vamos aquí en todo más todo, mi vida, cuéntame, ¿qué tal te parece la organización de Marcolucci? Claro que sí, ahorita perteneciendo al todo más todo y agradeciéndole a toda nuestra clientela por preferirnos. Vemos que hoy estamos colapsados, la gente tiene buena aceptación. Claro que sí, obvia, le damos el todo más el todo, somos por y para ustedes. Viste, como muy poco. Seguimos aquí en todo más todo, ¿qué vestuario tan espectacular? Cuéntame, cuéntame tu vestuario. Bueno, yo me inspiré a la calabaza y a la calavera, hice mitad a mitad para hacer algo diferente con látex, aunque el calor de Guayaquil no aguanta absolutamente nada. Bueno, mirad, ya me estoy descascarando, pero ya hice el show que no importa. Pero, ¿te ves espectacular? Tú siempre aclarando lo obvio. Viste, qué sencillo, mira. Cuéntame, ¿qué tal te parece la organización de Marcolucci? Bueno, me parece espectacular, tuve la oportunidad de hoy día hacer el show, creo que llegaron tarde, no lo pudieron ver, pero la verdad que la farra habla por sí sola. Seguimos informando para la Fuerte del Punto.